La Universidad Austral de Chile es la universidad más importante de la zona suraustral del país. Su Facultad de Medicina cuenta con una tradición de 60 años, generando más de 800 médicos especialistas y subespecialistas para el país, contando con un prestigioso cuerpo docente y programas acreditados. La ciudad de Valdivia cuenta con un entorno privilegiado. Su naturaleza, la cultura y la vida universitaria la convierten en una de las mejores ciudades para estudiar y especializarse. La especialidad específicamente de anatomía patológica comienza en el Hospital Valdivia alrededor del año 1939, pero el desarrollo definitivo de la especialidad se logra con la llegada del doctor Italo Caborci, el año 46-47. En la especialidad, las áreas tradicionales corresponden al estudio de biopsias o tejidos, el estudio de exámenes citológicos y citología miscelánea, que se llama, que es el estudio de líquidos obtenidos por otras técnicas, y las necropsias. Pero además, en los últimos años se ha logrado el desarrollo de lo que se llama las técnicas especiales o técnicas de apoyo en el diagnóstico, que son la inmunofluorescencia, la inmunohistoquímica, la biología molecular, la citometría de flujo, la citogenética. Es una especialidad desconocida, pero es muy bonita. Y además que en el último tiempo ha evolucionado mucho la técnica diagnóstica. Ahora cada vez se está personalizando más y estamos saliendo de solo el microscopio. Esto está avanzando a pasos súper grandes el diagnóstico molecular. Y eso es muy atractivo también para aquellos que sienten que de pronto con la clínica quedan un poco cojos y les falta algo más. Es una especialidad igual que te permite desarrollar eso y también la parte académica. El advenimiento de técnicas especiales ha hecho que nos tengamos que poner un poco al día en el equipamiento de estas técnicas, sobre todo de inmunohistoquímica, biología molecular, citometría de flujo. Es por eso que en los últimos años se han adquirido estos equipos para el uso de la patología de rutina en el hospital. El perfil que nosotros pretendemos tener de nuestros egresados es que sea un anatomopatólogo, que nosotros le llamamos un anatomopatólogo de trinchera. Vale decir que esté capacitado para el diagnóstico de eventualmente todas las patologías que podamos ver en la rutina de un profesional de este tipo. Pero también que tengan la capacidad de saber que existen técnicas especiales que, aunque les toque trabajar en un hospital que no las tenga, las conozcan para poder solicitarlas, por ejemplo, en una interconsulta.